¿Alguna vez has sentido que un momento te resulta extrañamente familiar, como si ya lo hubieras vivido antes, aunque sabes que no es así? Esa sensación de que el tiempo juega contigo es el déjà vu, un fenómeno fugaz que desafía nuestra percepción de la realidad. Hoy vamos a descubrir qué lo provoca y qué secreto se esconde sobre nuestra mente. Vayamos a este video. Déjà vu, que significa ya visto en francés. Es una experiencia en la que sentimos que algo que estamos viviendo ya lo habíamos vivido antes, aunque sabemos que no es así. Por lo que no es raro decir que casi dos tercios de nosotros hemos experimentado un déjà vu al menos una vez en la vida. Y la experiencia es tan impactante que es difícil de olvidar. Una noche, un buen amigo me invitó al cine junto con su hermano y la novia de su hermano. Después de la película, ellos me acompañarían hasta mi casa. El hermano de mi amigo conducía, y yo, junto a mi amigo, íbamos en la parte trasera del auto. Mientras avanzábamos por la carretera, la música ochentera sonaba de fondo, y las luces de la ciudad se reflejaban en el cristal de la ventana. De repente, una intensa sensación de déjà vu me invadió. Esto ya ha pasado antes, pensé. A pesar de que sabía que no tenía sentido. No suelo salir por la noche, y esta situación en particular no la había vivido nunca. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? Sabemos que nos ha pasado a todos en algún momento. Esa sensación de experimentar un momento exacto, que sabemos que es imposible. Este fenómeno ha intrigado a las personas durante décadas. Se han plantado ideas desde las pseudociencias, tratando de explicarlo con teorías como la existencia de un multiverso, recuerdos de vidas pasadas, o incluso señales espirituales. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? La realidad es que aún no lo sabemos. Lo que sí es claro es que, a pesar de la falta de respuestas científicas, el déjà vu merece nuestra atención. Quizá algún día la ciencia logre desentrañar este misterio, al igual que otros enigmas que por ahora permanecen sin resolver. Las teorías que intentan explicar el déjà vu son tan diversas como las experiencias que las personas informan, y éstas se aborban desde distintas perspectivas. Perspectiva psicológica. Dentro de la psicología, el déjà vu se entiende como una experiencia compleja que puede surgir de diversos mecanismos mentales. Entre ellos, 1. Una percepción dividida. Esta teoría sugiere que el déjà vu ocurre cuando se percibe algo dos veces. La primera vez puede ser una visión rápida, o en la periferia de la visión, y la segunda vez al observar de manera consciente. 2. Falsos recuerdos. Ya hemos hablado antes de este tema en el canal. Existen recuerdos que parecen reales, pero no lo son. Esta teoría indica que el déjà vu puede ser una confusión entre lo que realmente ocurrió y lo que se soñó o se imaginó. Y es que el déjà vu tiene una relación con los sueños. Y 3. Memoria implícita. En nuestra mente inconsciente se crean momentos previamente experimentados, que quedan registrados de manera vaga, lo que provoca una sensación de familiaridad al encontrarse en una situación similar. Perspectiva neurológica. El neurólogo John Kovrig propuso que el déjà vu podría ser resultado de una disfunción en las conexiones entre áreas del cerebro responsables de la evocación de la memoria. Y la familiaridad. Esto también se asocia con convulsiones en el óvulo temporal y niveles elevados de dopamina. En el déjà vu, ciertas áreas del cerebro son clave. Corteza temporal lateral, el hipocampo y la amígdala. La corteza temporal ayuda a procesar percepciones y memoria, mientras que el hipocampo se encarga de reconocer patrones y la amígdala de las emociones. Estas áreas trabajan juntas para crear esa sensación de familiaridad. que caracteriza al déjà vu. Las teorías neuroanatómicas dicen que el déjà vu entonces podría ser causado por una activación errónea de estas áreas, lo cual veremos más adelante. Perspectiva desde la teoría Gestalt. Según la teoría de la Gestalt, nuestro cerebro podría estar creando esa sensación usando patrones y experiencias pasadas. Esto se debe a una tendencia innata de buscar el orden y familiaridad en el caos, usando partes conocidas para interpretar una nueva situación. Es como unir piezas desconocidas de un opecabezas que ya conocemos. Cuando nos encontramos en un entorno que se parece a uno previo, aunque solo sea un detalle, como disposición de habitación o un tono de luz, el cerebro puede engañarse y producir una sensación de déjà vu. Esta percepción puede ocurrir por una breve desfase en el procesamiento de información, donde el cerebro registra dos veces la experiencia con un instante de diferencia. Así, mientras nuestros sentidos perciben algo como nuevo, otra parte del cerebro interpreta que ya ha ocurrido. Desde la parte cognitiva en la que nos centramos en este canal, esta teoría puede ser la más intrigante. Pero no podemos dejar de lado otros matices, que no serían de mucha utilidad para llegar a una explicación más concreta. ¿Qué piensas tú? Te leo en comentarios. Antes de seguir, es momento de que le des like al video y suscríbete. Ya eres un arquitecto mental. Perspectiva psicoanalítica. El psicoanálisis. Desarrollado por Sigmund Freud, es un enfoque teórico y terapéutico que busca explorar el inconsciente y se influencia en el comportamiento y pensamiento consciente. Freud crea que la mente humana está dividida en tres partes. El consciente, el preconsciente y el inconsciente. En cuanto al déjà vu, Freud sugirió que esta experiencia surge cuando el inconsciente saca a la superficie una fantasía reprimida o un deseo que aún no ha sido resuelto. Aunque esta teoría carece de respaldo científico, planta la idea de que el déjà vu es una especie de choque entre lo que reprimimos y lo que permitimos recordar. Haciendo que una situación se sienta más familiar sin una razón específica. Las teorías sobre el déjà vu abordan esta experiencia desde distintas perspectivas. Pero todas comparten cientos puntos en común que ayudan a entender mejor su naturaleza. 1. Todas las teorías coinciden en que el déjà vu implica una intensa sensación de familiaridad, de haber vivido eso antes. 2. Varios modelos, incluidos los neurológicos, sugieren que el déjà vu podría surgir de un leve retraso o error en el procesamiento cerebral. Esto crea la impresión de que la percepción de la realidad actual ya había sucedido antes. 3. La experiencia no solo basa en recuerdos, sino también tienen una fuerte respuesta emocional. Esto podría explicar las distintas sensaciones de extrañeza ante este evento. 4. El déjà vu puede ocurrir debido a similitudes entre la situación actual y experiencias previas. Aunque cada teoría ofrece una explicación única, todas coinciden en que el déjà vu es una experiencia compleja, arraigada en nuestra percepción del tiempo, memoria y el sentimiento de familiaridad. A medida que exploramos más a fondo el déjà vu, nos damos cuenta de que este no es solo un extraño fallo de nuestra mente. Es un recordatorio de lo poco que conocemos sobre cómo construimos nuestra realidad. Aquí surge la pregunta, ¿es el déjà vu una simple anomalía cerebral? ¿O podría ser la ventana hacia algo que aún no comprendemos? Quizá un eco de recuerdos o la señal de un proceso mental que se nos escapa. Uno, gracias a los avances en tecnología y estudios, comenzamos a explorar en mayor profundidad. Para entender mejor el déjà vu, revisó un meta análisis de 20 estudios que analizó las áreas cerebrales implicadas en este fenómeno, abarcando a 665 participantes. Los resultados destacan al hipocampo, como a la región cerebral más relacionada con el déjà vu, en un 96.39%, siendo clave en la memoria y la sensación de familiaridad. A esta se le suma la corteza temporal, importante para la memoria y el procesamiento auditivo, y los ganglos basales, ligados al movimiento y ciertos procesos cognitivos. Además, el meta análisis reveló una conexión entre el déjà vu y la epilepsia del lóbulo temporal. Entre los participantes, 171 eran epilépticos, y en ellos observó una fuerte actividad en el hipocampo y la corteza temporal. Esto sugiere que las anomalías en estas áreas comunes en la epilepsia pueden provocar también este fenómeno, pero no son únicas de esto. El estudio también sugiere que el déjà vu surge cuando el hipocampo y la corteza prefrontal activan sensación de familiaridad de forma incorrecta, haciendo que algo nuevo se perciba como conocido. Esta confusión puede ocurrir cuando el hipocampo reduce su actividad, causando que estímulos novedosos parezcan familiares. Aunque es necesario recalcar que, a pesar de los avances en los estudios neurológicos, seguimos estando lejos de tener una explicación definitiva sobre el déjà vu. El cerebro es un sistema extremadamente complejo, y aunque ciertas áreas se asocian con el fenómeno, muchas variables siguen sin resolverse. La pregunta de si alguna vez llegaremos a entender completamente este fenómeno sigue siendo incierta, y probablemente se necesitarán más investigaciones y descubrimientos para desentrañar los misterios de nuestra mente. Ahora, quiero leerte en comentarios. ¿Qué piensas tú? ¿Tienes otras teorías? Te leo con gusto. Recuerda que soy Rubia Costa y estás en... ¡Amerita! tasks 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 Gracias por ver el video.